Mateo capítulo 6 versículos 5 al 8 Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alguien escribió en una ocasión que la oración es, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. El hombre, dice este autor, nunca es más grande que cuando de rodillas se halla frente a frente con Dios. Cuando un cristiano ora, está reconociendo su pequeñez y al mismo tiempo la grandeza de Dios. Está reconociendo su impotencia y al mismo tiempo su plena confianza de que Dios es suficiente. Cuando un cristiano ora, se está apartando de todo para estar a solas en comunión con Dios. Hermanos, ¿qué puede ser más noble o más piadoso que dedicarse al cumplimiento de este deber? No obstante, la enseñanza que Cristo nuestro Señor nos da en este pasaje. Es que el pecado es algo tan terrible, el pecado es algo tan funesto, que se manifiesta en nuestras vidas, incluso en el contexto de nuestras oraciones. El Señor Jesucristo presupone en este texto que acabamos de leer, que todo cristiano ora. Él dice, cuando oréis, Él presupone que si eres un creyente, orarás, pero nos advierte al mismo tiempo que no todo el que ora es creyente. Él presupone que todo cristiano ora, pero no presupone que todo el que ora es cristiano. También los hipócritas y los paganos oran. Y lo que es peor aún, el Señor nos dice aquí que si nos descuidamos podemos caer, los creyentes, en el error de orar como ellos oran. Dice en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como los paganos que no conocen a Dios, que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Es tan terrible el pecado que nos persigue hasta las puertas mismas del cielo, e incluso aumenta su asedio y su acoso, precisamente cuando de rodillas nos disponemos a entrar en comunión con Dios en oración. Y al menor descuido podemos encontrarnos, hermanos, con que oráramos como oran los hipócritas o como oran los paganos. ¿Y cómo oran los paganos? Haciendo vanas repeticiones para ver si pueden convencer a Dios que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta porción del monte que es factible que un verdadero creyente, un nacido de nuevo, caiga en el error de orar como oran los hipócritas, de orar como oran los paganos. Ahora bien, el domingo pasado vimos que el creyente no sólo encontrará resistencia durante su tiempo de oración, sino que comenzará a experimentar un fuerte asedio, aún antes de dedicarse a este deber piadoso. Satanás no sólo trata de estorbarnos mientras oramos, sino que intentará por todos los medios posibles obstaculizarnos para que desistamos de orar. No sólo durante, sino aún desde antes, Él comienza a asediarnos en nuestra vida de oración. ¿Y cuáles son las estratagemas que usa el maligno para lograr su propósito? ¿Cuáles son los remedios que el creyente debe aplicar en tales casos? La semana pasada vimos tres de ellos, dos completos, el último sólo pudimos comenzarlo a ver, vamos a continuarlo este domingo. No volveremos a repetir todo lo que vimos la vez anterior, me voy a limitar a enumerar los encabezados para retomar nuestro tema en el punto en que lo dejamos el domingo pasado, aunque debo recordar que estoy haciendo un amplio uso de la obra El cristiano y su completa armadura del teólogo puritano William Gurnal. ¿Qué vimos la semana pasada? Tres cosas. En primer lugar, vimos que cuando el creyente se dispone a orar, muchas veces Satanás lo acusa, diciéndole que si ora en el estado en que está no es más que un hipócrita. No voy a expandir todo eso, simplemente voy a enumerar. También, en segundo lugar, trata de convencernos de que no poseemos el don de la oración. Si al menos tú pudieras orar, como ora fulano o como ora sutano, pero definitivamente tú no tienes ese don. Y en tercer lugar, y allí fue donde nos quedamos el domingo pasado, Satanás trata de convencernos de que esta no es una ocasión apropiada para orar, de que podremos hacerlo después. ¿Y cuáles son los argumentos que él usa para hacernos creer que ciertamente este no es un momento apropiado para orar? Vimos uno, hoy en la mañana veremos dos más. En primer lugar, nos dice que nuestro cuerpo no está en condiciones en este momento para orar. Ya sea que estés enfermo, o que estés cansado, él tratará de convencerte de que este no es un momento apropiado para acercarte al trono de la gracia, ni siquiera para pedir auxilio, ni siquiera para enviar tus oraciones como dardos al cielo. Pero es posible que tu dificultad no sea en este momento con tu cuerpo. Tú no tienes ningún problema con tu cuerpo. No estás enfermo, no estás cansado. Bueno, Satanás tiene un arsenal de argumentos para convencerte de que este no es el momento apropiado para orar. Y uno de esos argumentos es que nuestra alma, no tenante era nuestro cuerpo, ahora estamos diciendo nuestras almas, no está en condiciones para dedicarnos al deber de la oración. Si él no logra hacerte desistir de que dejes de orar por causa del problema o dificultad que hay en tu cuerpo, entonces comenzará a decirte que tu alma no está preparada en este momento para orar. Si al menos estuvieras ahora en una condición espiritual distinta, entonces hubieras podido dedicarte a cumplir con tu deber de orar en una forma más apropiada. Pero ¿cómo vas a ir delante del trono de Dios con un corazón tan frío como el que tienes? ¿Acaso no sería mejor esperar que tu vida espiritual esté en mejores condiciones para entonces poder orar apropiadamente? ¿Alguna vez, hermano, te ha pasado ese argumento por la cabeza? ¿Cuáles son los argumentos que ahora nosotros como creyentes podemos usar para contrarrestar esos pensamientos e imaginaciones a través de los cuales Satanás nos quiere llevar a pecar y a descuidar nuestro deber? ¿Qué respuesta nosotros podemos dar a nuestras almas para traerlas de rodillas delante de Dios en oración? Bueno, primer argumento. En forma de pregunta. ¿Ha sido alguna vez el descuido de un deber el método más apropiado para prepararnos para cumplir con ese deber en el futuro? ¿Ha sido alguna vez el descuido de un deber lo que nos equipará para cumplir en el futuro ese mismo deber? En otras palabras, hermanos, la pereza no se cura durmiendo. Si tienes una pierna con calambres por causa de su inactividad, ésta sólo podrá librarse de esa condición moviéndola. Si descuidas tu vida de oración porque tu alma no se encuentra en este momento preparada para orar, ¿qué va a suceder? Que vas a encontrar luego que será más difícil dedicarte a ese deber. Y mientras más tiempo pase, la situación no mejorará. Estás lejos de Dios, la situación va a empeorar. Pero mientras más rápido te dispongas a romper con ese círculo pecaminoso, menos dificultoso será. Así que no te dejes engañar por Satanás esperando tiempos mejores para dedicarte a orar, porque esos tiempos no llegarán sin oración. Dejar de orar es lo que te mantendrá encadenado en esa triste condición en que te encuentras en este momento. Así que, hermanos, eso no es un argumento para dejar de orar. Otra cosa, examina cuidadosamente a qué se debe la indisposición que se encuentra en tu corazón en este momento y que está obstaculizando tu vida de oración. Examina cuál es el problema. ¿Es acaso un pecado o varios pecados que no han sido debidamente confesados y mortificados? Porque eso te mantendrá lejos del trono de la gracia. El pecado no liga con la oración. Cuando el creyente está consciente de que no está haciendo diáfano en su vida con respecto a Dios, se levanta en él un sentimiento de vergüenza que muchas veces le impide orar. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Dejar de orar? No, todo lo contrario. Ese es el momento en que debemos ir delante del trono de Dios en confesión de nuestra falta. Ese es el momento para clamar por una nueva medida de arrepentimiento y fe. Es el momento de ir delante del trono de Dios clamando por misericordia. Así que si en la noche cuando vas a dormir, recuerdas que pecaste en el día, no dejes por eso de orar. Dedícate más bien con ahínco a buscar el rostro de Dios en oración. Dice alguien, seguramente será mejor clamar a Dios por perdón y porque nos dé más de su gracia que arriesgarte a cometer el mismo pecado o quizás uno peor mañana. Seguramente es mejor ir ahora delante del trono de Dios clamando por misericordia y pidiéndonos que nos dé su gracia para poder luchar contra el pecado que arriesgarnos a seguir lejos de Dios y cometer un pecado peor mañana. El Señor nos dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración privada es un elemento de suprema importancia en nuestra lucha en pos de la santidad. Por tanto, el pecado siempre se las arreglará para alejarnos lo más posible de ese deber. Pero recuerda que el pecado no logrará eso sin tu consentimiento. El pecado ya no es nuestro rey. El pecado no logrará eso sin tu consentimiento. No permitas que tu propia corrupción te aleje del trono de Dios, porque si dejas de orar por causa de tu pecado, terminarás cayendo en un pozo cada vez más profundo de maldad. Pero alguien puede decir aquí, pastor, es que mi problema es mayor. El problema mío es que yo siento que Dios se ha alejado de mí. No solamente es que mi alma está fría, es que yo siento que Dios se ha alejado de mí, que Dios ha ocultado su rostro de mí, que Dios me ha desechado. Si tan solo pudiese experimentar otra vez esa cercanía que alguna vez yo tuve con Él, no sería difícil para mí dedicarme a orar. Hermano, si ese es tu problema, permíteme hacerte una pregunta. Si sientes que Dios se ha alejado de ti, ¿en qué otro lugar tú esperas encontrar lo que no sea en el camino de la obediencia y de la oración? ¿En qué otro lugar tú esperas encontrarte a Dios? Sí, ciertamente hay momentos en que Dios oculta su rostro de nosotros. Hermanos, hay momentos en que Dios oculta su rostro de nosotros. ¿Y saben para qué? Precisamente para que le busquemos más intensamente en la cámara secreta de la oración. Vamos a Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Imagino que con estas clases que están dando cerca de los profetas, vamos a tener un poco más de pericia para encontrar sobre todo los profetas menores. Oseas, capítulo 5, versículo 15. Noten cómo Dios habla acerca del castigo que dará a su pueblo por causa de su pecado. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice Dios, yo me alejaré de ellos. Ocultaré mi rostro de ellos. ¿Para qué? Para que reconozcan su pecado, para que busquen mi rostro, porque si son verdaderos creyentes, sentirán tal angustia en su corazón que en su angustia me buscarán. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 1 del capítulo 6. Venid, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, Él hirió y nos vendará. Si estás experimentando esa soledad de Dios, el método más seguro para encontrarte de nuevo con Él es acudiendo al trono de la gracia, no huyendo de Él. Abraham tuvo que subir al monte Moría para encontrar el carnero que Dios había provisto. Si no sube al monte, no encuentra la provisión. De igual manera, hermanos, no debemos esperar la provisión para entonces subir. Debemos subir y allá encontraremos la provisión. Pero debemos subir primero. Dice el salmista en el Salmo 138, versículo 3, El día que clamé, me respondiste. Y como estaba el alma del salmista, el día que él clamó, dice el salmista, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, vine delante de ti con mi alma debilitada, pero como respuesta a mi clamor, como respuesta a mi oración, encontré vigor para mi alma. Así que Satanás tratará de convencerte de que debes esperar encontrarte en una mejor condición espiritual para que acudas a Dios en oración. Pero el Evangelio dice, en cambio, acude al trono de la gracia, no importa cuán bajo hayas caído, y mientras más rápido acudas, mejor será. Hermano, por encima de tus sentimientos, debes ejercer fe en las promesas de Dios. Y Él dice en su palabra, clama a mí, y yo te responderé. Solo la fe puede apagar esos dardos de fuego que el maligno nos envía continuamente para alejarnos de la cámara secreta de la oración. Pero el maligno cuenta con un argumento más para convencerte de que este no es el momento apropiado para orar. Recuerda, primero te dirá que tu cuerpo no está en condiciones. Después te dirá que tu alma no está en condiciones. Y si no puede con ninguna de las dos, te dirá entonces que tienes algunos asuntos muy importantes que atender en este momento. Tienes algunos asuntos muy importantes que atender en este momento. Si al menos estuvieras desocupado. Si no tuvieras tantas cosas que atender, entonces hubieras podido dedicarte a orar con tranquilidad. Pero ¿cómo vas a llegar delante de Dios en medio de tanta agitación? ¿Acaso no sería mejor esperar un momento más apropiado? No olvides, hermanos, que el diablo es un mendigo astuto. El diablo no te va a decir ahora el año que viene, te va a decir, es un poquito de tiempo que te pido. Los mendigos astutos no están en la esquina pidiendo 500 pesos porque sabe que nadie se lo va a dar. Ellos piden poco. Satanás es igual. Pero no olvides lo que decíamos el domingo pasado, cuando Satanás pide tiempo prestado es para robárselo. Satanás no devuelve lo que pide. Cuando pide tiempo prestado es para robárselo. Hermanos, cuando nuestros pensamientos se interpongan de ese modo, para alejarnos de la oración, existen ciertas consideraciones que todo creyente debe hacerse con honestidad y objetividad. Primero, considera si no te estás sobrecargando con los negocios y con los afanes de este mundo. Si es verdad que tú no tienes tiempo para orar, considera entonces si no te estás sobrecargando con los negocios y con los asuntos de este mundo. Hermanos, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado capacidades, de modo que podamos dedicarnos a nuestros trabajos, a nuestras responsabilidades y ocupaciones. Por lo tanto, el Señor no se opondrá. Escuchen bien, hermanos, el Señor no se opondrá a que le dediquemos al mundo y a sus asuntos el tiempo que tales cosas requieren. Tenemos un trabajo que realizar, tenemos un cuerpo que cuidar, tenemos una familia que alimentar, y Dios no se opondrá a que le dediquemos tiempo a todos esos asuntos. Ahora, lo que no podemos hacer de ningún modo es darle al mundo aquello que únicamente le pertenece a Dios. Ustedes recuerdan cuando un grupo de fariseos querían atrapar a Cristo con el asunto del tributo, y se le presentaron al Señor diciendo, Señor, es lícito que nosotros demos tributo al César. Nosotros que somos la nación escogida de Dios, ¿es justo que estos romanos opresores, esta nación invasora, nos exija tributo? Y el Señor Jesucristo, que sabía que le estaban poniendo a prueba, le dice a estos fariseos, dame una moneda. ¿De quién es la inscripción? De César. Bueno, denle a César lo que es de César, pero el texto no termina allí. Dicen, denle a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que son del César, y debemos dársela al César. Yo no puedo tomar mis impuestos sobre la renta para echarlos en la caja de la ofrenda, porque Dios no mirará esas ofrendas, son agrado. Ese impuesto sobre la renta le pertenece al Estado. Dad a César lo que es de César, pero al mismo tiempo no olvides dar a Dios aquello que sólo pertenece a Dios. Aquí debemos repetir algo que ha sido dicho antes en este púlpito. Si en nuestro horario habitual usualmente se nos dificulta o aún se nos imposibilita sacar tiempo para estar a solas en comunión con nuestro Dios, o para dedicarnos al cumplimiento y otros deberes como cuidar de la esposa, como cuidar de los hijos, hay algo que estamos haciendo que no es la voluntad de Dios. Y si tal cosa no está en la voluntad de Dios, entonces tal cosa es pecado para nosotros. Para otro puede ser que sea válida. Para nosotros tal cosa es pecado. Así que dejar de orar, porque tenemos demasiadas cosas que hacer usualmente, porque yo reconozco, hermanos, que hay momentos providenciales en que nos sobrecargamos de trabajo. Por eso yo escogí mis palabras con cuidado. Yo dije, si hay en nuestro horario habitual algo que usualmente nos seduce y nos aparta de nuestros deberes, usualmente, no en una situación providencial, ese algo no está en la voluntad de Dios, aunque sea lícito en sí mismo, aunque sea lícito en sí mismo. Y si no está en la voluntad de Dios, eso es pecado. Ahora, podríamos nosotros como creyentes excusarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdona que no vine a orar hoy, pero es que estaba pecando. No pude venir a orar, Señor, pero estaba dedicado a pecar. ¿Qué pensaría un jefe si un trabajador llega tarde al trabajo y el jefe lo llama aparte y le dice, ¿qué pasó hoy? Ay, excúseme, jefe, era que estaba emborrachándome. ¿Creen ustedes que ese jefe va a aceptar esa excusa? No, por supuesto que no. Seguramente no será aceptada. Bueno, de igual modo no podemos excusarnos de nuestro tiempo de oración por el hecho de que estábamos ocupados en cosas en las cuales no teníamos que estar ocupados. Esa excusa no es válida ante los ojos de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que leí un pensamiento que me llamó mucho la atención. Todos aquí hemos oído el refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo leía en un libro un pensamiento muy interesante, decía, no hagas hoy lo que podrías hacer mañana. Hay mujeres que quieren arreglar la casa. Vamos a arreglar las gavetas, pero ese día quieren arreglar veinticinco gavetas. Hermana, no es necesario. No dejes o no hagas hoy lo que fácilmente podrías hacer mañana. Y aún los pastores deben considerar seriamente este asunto del tiempo. Debemos evaluar nuestro tiempo. ¿Saben por qué? Porque si no planificamos con cuidado, llegará un momento en que la obra del Señor nos alejará del Señor. ¡La obra del Señor nos alejará del Señor! Y entonces comenzaremos a ser inefectivos. Por eso decía Spurgeon, aprende a decir que no, que te será más útil que aprender a hablar latín. En el tiempo de Spurgeon, hablar latín era una cosa muy importante. Aprende a decir que no, que eso será más útil que aprender a hablar latín. Hay personas que no saben decir que no. Y si descargan y sobrecargan con afanes de este mundo, y entonces luego no pueden orar. Considera, hermano, si no te estás sobrecargando con los negocios y afanes de este mundo. En segundo lugar, considera de qué modo puedes planificar tu tiempo, para que tus asuntos y negocios no interfieran con tu piedad. Considera cómo puedes planificar tu tiempo. Cuando un hombre tiene dos cosas importantes que hacer en un mismo día, si se trata de un hombre sabio, planificará de qué modo va a poder emplear su tiempo para poder hacer ambas cosas. Todo creyente necesita sabiduría para planificar cómo él conjugará sus devociones personales, por un lado, con todas las responsabilidades que tienen esta vida terrenal. El tiempo que has de pasar a solas con el Señor debe ser planificado. El tiempo que has de pasar a solas con el Señor debe ser planificado. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos creyentes caen en la trampa de creer que encontrarán el momento apropiado a lo largo de su día. Ya en algún momento yo encontraré un hueco en mi horario para apartarme de estar a solas con Dios. ¿Y saben lo que ocurre usualmente? Que llega la noche y esa persona no ha podido parar ni un instante. Durante todo el día su atención ha sido atraída por una serie interminable de cosas que requerían su atención. El tiempo para las devociones privadas no se encuentra, se fabrica. ¡Se fabrica! Haciendo un análisis juicioso de mis ocupaciones particulares. ¿Cuál es el momento más apropiado para apartarme para estar a solas en comunión con Dios y en base a ese tiempo planificaré mi hora de dormir, planificaré mi hora de levantarme. Ese tiempo debe ser central en la planificación de todos mis asuntos. Porque usted puede hacer un horario fabuloso, me voy a levantar todos los días a las seis de la mañana para orar. Pero resulta que el día anterior prendió la televisión y se quedó viendo una película hasta las dos de la mañana. Cuando suene ese despertador a las seis de la mañana. Es más, usted ni siquiera se despertará. Usted soñará que está oyendo un despertador. Ni siquiera lo va a oír. Tenemos que planificar nuestro tiempo. En tercer lugar, en cuanto a este mismo punto, procura tener nociones correctas acerca de la importancia de la oración. Procura tener nociones correctas acerca de la importancia de la oración. Algunas veces los creyentes son llevados por su impaciencia y su corrupción interna, oigan bien, a considerar la oración como una pérdida de tiempo. Somos tan impacientes y tenemos tantas cosas importantes que hacer, que dedicarnos a la oración sería permanecer pasivos en medio de tantos asuntos que requieren de nosotros una involucración activa. ¿Cómo voy yo en medio de tantas cosas a trancarme en mi habitación como si nada estuviera pasando para dedicarme a orar? Hermanos, déjame hacerte una pregunta. ¿Considerarías tú tiempo perdido las horas que se toma un trabajador para afilar sus instrumentos? Imagínate un jardinero que se pasa una buena parte de su día afilando su machete. ¿Considerarías tú que el dedicar tiempo para afilar ese instrumento de trabajo es una pérdida de tiempo para ese trabajador? No, él no está perdiendo el tiempo, él se está preparando para ser más efectivo. La oración no es un obstáculo para que el cristiano se dedique a sus negocios, ni a sus recreaciones lícitas. Más bien constituyen, o contribuye, perdón, a que sus asuntos sean ejecutados más exitosamente, y para que sus recreaciones sean santificadas. ¿Qué puede ser más recomendable que comenzar un negocio o una recreación en la presencia de Dios? No dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo a Él en todos tus caminos. No hagas nada sin ir primero a la presencia de Dios. En cuarto lugar, cuando vengan esos pensamientos de que tienes muchos asuntos importantes que hacer y no puedes dedicarte a orar, considera esto, que mientras más dificultades tengamos que vencer y más obstáculos que conquistar para tener comunión con Dios, más agradable será a los ojos de Dios. Mientras más obstáculos tengas que vencer para venir delante de Dios en oración, más apreciará Dios el tiempo que le estás dedicando. Ningún amigo es más apreciado que aquel que vino a visitarnos en medio de muchas ocupaciones. Uno sabe que ese individuo tiene un tiempo muy cargado y sin embargo, en su horario, apartó tiempo para venir a estar con nosotros. Pero por el contrario, ¿qué molestas son las visitas de los vagos? El individuo que no tiene nada que hacer y te dice que no tenía nada que hacer y pasé por aquí? ¿Aprecias tú esa visita? Yo no la aprecio mucho. En ese sentido, los hombres de Betsemes deben servirnos de ejemplo. Vamos a primera de Samuel, capítulo 6. El arca del Señor había sido atrapada por los filisteos, y el arca del Señor representaba para Israel la presencia de Dios en medio de ellos. finalmente Dios comienza a castigar a los filisteos de tal manera que los filisteos deciden devolver el arca. Los primeros que se toparon con el arca fueron los hombres de Betsemes. Dice en el versículo 12 del capítulo 6, y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes, y paró allí, donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos, y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Era día de regocijo, la presencia de Dios a través del arca había vuelto al pueblo, y había que parar de cegar, porque el gozo por el regreso del arca, como dice Matthew Henry, fue mayor que su gozo por la cosecha. Así debemos ser nosotros también. Y en quinto lugar, considera objetiva e imparcialmente la importancia o necesidad de ese asunto que te está apartando de tu tiempo de oración. Considera objetiva e imparcialmente la importancia o necesidad de ese asunto que te está apartando de tu tiempo de oración. No podemos negar que hay ocasiones, hay algunos asuntos que requieren que nosotros pospongamos nuestro tiempo de oración. Imagínese que usted se va a dedicar a sus devociones privadas y escucha que la casa de al lado está prendida en fuego y su vecino está pidiendo auxilio. ¿Qué debe hacer un creyente? Decir, no, yo ahora voy a orar. Y de paso pediré que el Señor apague el fuego. No. Es su deber en ese momento pararse de sus rodillas e ir en auxilio de su vecino. Esa es una razón para posponer el tiempo de oración. Y no sólo hay situaciones tan extraordinarias. Hay situaciones que pueden llevar a un creyente a posponer su tiempo de oración. Está orando y su niño se cayó y está llorando. Hay que ver qué le pasó. Dios es comprensivo. Pero tal cosa sólo debe hacerse luego de haber considerado objetiva e imparcialmente la necesidad o importancia de ese asunto. Y para que tal consideración pueda ser objetiva, he aquí, hermanos, algunas preguntas. No las voy a expandir. Solamente las voy a poner para que la copien y luego se la hagan a sí mismos. En primer lugar, ¿es legítimo en sí mismo este asunto? Porque puede ser que la cosa ni siquiera sea legítima y nos está apartando de nuestro tiempo de oración. Otra pregunta, ¿es importante? Otra pregunta, ¿necesariamente debe ser hecho ahora? ¿O eso puede esperar? Otra pregunta, ¿fuimos sorprendidos por el asunto o hubiéramos podido planificar? Si, hermanos, hay situaciones providenciales que requieren de nuestra atención y en tales casos no pecamos cuando posponemos nuestro tiempo de oración. Pero ¿saben una cosa? Aún en tales ocasiones, el creyente puede enviar sus oraciones como dardos al cielo. ¿Recuerdan ustedes la escena que aparece en Éxodo 14 cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? De repente se encuentra con el mar rojo por un lado, el desierto por el otro y el ejército de Faraón por el otro lado. No. La Biblia no dice que Moisés dijo, ¡alto la acción! Voy a orar. No. La acción no se iba a detener. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En ninguna parte de la historia dice que Moisés clamó al Señor. Pero Dios que escucha los latidos del corazón, sabía que sin proferir palabra Moisés estaba diciendo, ¡Dios, socórreme! Hay momentos en que no podemos apartarnos para orar, porque la situación providencial no nos lo permite. Pero hermanos, aún en esos momentos podemos enviar nuestras oraciones como dardos al cielo. Como hizo Neemías cuando el rey lo llamó y le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga con tu pueblo? Y dice él, Neemías, este hombre de Dios, entonces oré a Dios y diría al rey. Fue casi instantáneo, Señor, dame sabiduría. Y le dijo al rey lo que tenía que decirle. Y Dios, por esa oración de Neemías inclinó el corazón del rey. No olviden, hermanos, que es de paganos pensar que Dios nos escucha por el tiempo que dediquemos a la oración. Hay personas que tienen esa visión pagana. Dice, no sean como los paganos, dice Cristo, que creen que por su palabrería serán oídos. Ah, como solamente pude decirle a Dios, Señor, socórreme, Dios no me va a oír. Porque Dios está en el cielo con un reloj a ver cuánto tiempo yo dediqué a la oración. Hermanos, ese pensamiento es pagano. Ese pensamiento es pagano. No podemos tener una visión tan matemática de la oración. Tengo que orar media hora. Pero resulta que a los cinco minutos no me queda ninguna cosa que orar. Entonces comienzo a inventar para pasar media hora orando. A ver si Dios se ha fiado de mí. Eso es pagano. Los paganos piensan que por su palabrería serán oídos. Pero Dios no está con un reloj en el cielo para ver cuánto tiempo estuvimos de rodillas delante de Dios. Bien, hermanos, ya vimos tres de las estratagemas que usa Satanás para que desistamos de orar. ¿Cuáles son? Nos acusa de hipocresía por orar en el estado en que estamos. Trata de convencer al creyente que no posee el don de la oración. En tercer lugar, trata de convencer al creyente de que este no es el momento apropiado para orar. Veamos ahora el último argumento. Satanás trata de desanimarnos diciéndonos que las cosas que pedimos son muy grandes y nosotros somos muy pequeños. El engaño aquí consiste en que Satanás intenta introducir en el creyente un pensamiento de duda acerca del derecho que éste tiene de ir delante de Dios y hacer peticiones tan pretenciosas. Estás pidiendo delante del trono de Dios que perdone todos tus pecados y que te conceda su amor y su favor. O estás pidiendo por esta o por aquella necesidad. Pero qué derecho tienes tú de pedir cosas tan grandes. Esas son bendiciones que el Señor tiene reservada para ciertos favoritos, para creyentes que son más fieles que tú. Si al menos fuere fulano que estuviera pidiendo por eso. Pero tú, ¿alguna vez te ha pasado eso por tu cabeza? Hermano, cuando tus pensamientos te atormenten de ese modo y te estén impidiendo acercarte al trono de la gracia, considera los siguientes argumentos. Satanás está tratando de convencerte que tus peticiones son muy ambiciosas y de que tú eres muy pequeño. Pero cuando eso suceda, primero compara la grandeza de Dios con la grandeza de tu petición. Lo primero que debes hacer es comparar la grandeza de Dios con la grandeza de tu petición. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 3, dice la palabra de Dios, engrandece a nuestro Dios. ¿Significa eso que yo puedo hacer a Dios más grande de lo que es? Por supuesto que no. Lo que se nos pide aquí es que reconozcamos su grandeza, que la proclamemos y que actuemos conforme a ella. Cuando el cachorro de león se pasea confiado al lado de sus padres, él está proclamando con su actitud que él anda bien acompañado. Y le pasa un elefante por al lado, pero él no tiene miedo porque es el hijo del león. De igual modo el creyente debe proclamar con su actitud que su Dios es grande, que su Dios es eterno y que su Dios es todopoderoso. Y si ese es nuestro Dios, ¿qué cosa podemos pedirle que sea demasiado grande para él? Hay cosas que no nos atreveríamos a pedírsela a una persona común y corriente, pero tal vez podríamos pedírsela a un magistrado, a una persona de importancia o a un presidente. Hay otras cosas que son tan grandes que ni siquiera a un presidente podríamos pedírsela, pero podríamos pedírsela a Dios. Hay una historia en el segundo libro de Reyes donde se dice que el rey de Siria sitió a Samaria. Y fue tan fuerte el sitio que hacia Samaria no podía entrar nada de alimento y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Cuenta la historia que el rey de Israel, el rey de Samaria, se dirige a Samaria y cuando está pasando debajo de las murallas una mujer le grita, ¡salva rey, señor mío! ¿Sabe lo que le respondió el rey? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Hay cosas, hermanos, que ni un rey puede hacerlas, pero Dios sí puede hacerlas. ¿Qué nos ilustra todo esto? Que mientras más grande es la petición que hacemos, más grande es a nuestros ojos la persona a quien nos dirigimos. Cuando un creyente pide cosas grandes a Dios, está engrandeciendo a Dios, está reconociendo que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que no hay ninguna cosa que sea demasiado grande para Él, porque dice la Escritura que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o aún de lo que entendemos. ¿Es tu petición que Dios perdone tus pecados? Nunca pienses que tus pecados son tan grandes como para no ser perdonados, porque dice la Escritura que nuestro Dios se deleite en hacer misericordia y que les amplie en perdonar. ¿O es tu petición que Dios te libre de un pecado que te está martirizando, de un pecado que te está esclavizando? El Dios al cual estás clamando es capaz de abrir cualquier prisión de maldad, cualquier prisión de maldad. Los egipcios tenían una cruel tiranía sobre los israelitas. ¿Y saben qué dice en Éxodo capítulo 14, versículo 24? Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová que Jehová miró el campamento de los egipcios y trastornó el campamento. Hermanos, una mirada de Dios, una mirada suya fue suficiente para destruir el ejército completo de Faraón y de terminar con la más cruel de las tiranías. Una mirada de Dios. ¿O estás pidiendo tal vez que Dios te libre de una gran aflicción? Estás en este momento sumido en tinieblas y no ves ni un pequeño rayo de luz por ningún lado. Recuerda entonces que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Siendo Él un espíritu puro, Dios no tiene cuerpo. Siendo Él un espíritu puro, tiene tanto poder que Él puede crear la materia sólo con desearlo. Hermanos, Dios hizo todo lo que se ve de su palabra. Y si Él hizo todo lo que se ve de lo que no se veía, ¿acaso no tiene Él poder para poder arreglar esa materia cuando se ha vuelto un caos? La misericordia de Dios no es menor que su poder, ni su poder es menor que su misericordia. Él ha decretado que su poder infinito esté disponible para obrar en nuestras vidas, de modo que todas las cosas sean para nuestro bien. El mismo Señor dijo a Abraham en una ocasión, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así que si en un momento dado piensas que tu petición es muy grande, lo primero que debes hacer es comparar tu petición con la grandeza de Dios y te vas a dar cuenta que lo que estás pidiendo es una niñedad. ¿Qué puede ser demasiado grande para aquel que en seis días hizo los cielos y la tierra? Lo que estás pidiendo es una tontería. Es algo que Dios puede hacer solamente con desearlo. Pero en segundo lugar defiéndete contraponiendo las promesas de Dios a tus temores. Defiéndete contraponiendo las promesas de Dios a tus temores. Para que la oración del creyente sea efectiva debe estar basada en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Dios no hará aquello que Él no ha prometido hacer. Hermanos, Dios no hará lo que Él no ha prometido hacer. Vamos a suponer que un individuo decide dejar de comer para siempre y subsistir únicamente por medio de la oración. De ahora en adelante, en vez de comer, el individuo en cuestión pedirá a Dios que llene su estómago. Yo quiero hacerles una pregunta. Hermanos, ¿puede Dios? ¿Tiene Dios suficiente poder para preservar la vida de ese individuo aún este deje de comer? Respuesta, sí, Dios tiene poder para hacerlo. Otra pregunta, ¿qué es lo que seguramente le sucederá a este hombre? Respuesta, se morirá de hambre. Pero Dios, usted, perdón, pastor, usted acaba de decir que Dios tiene poder para alimentar a ese individuo solamente con la oración. Sí, Dios tiene poder, pero Él no ha prometido hacerlo. Él ha dicho más bien que Él ha provisto los medios para sostener la vida del hombre, y eso lo veremos esta noche en la prédica acerca del simple, que vamos a ver por qué algunas personas envejecen prematuramente por su simpleza. Dios ha provisto medios, y si no usamos los medios, entonces cosecharemos el daño. Pedir que Dios nos provea alimentos, eso es bíblico. Pedirle que sostenga nuestra vida sin comer, eso es fanatismo. El creyente ora basado en las promesas que Dios nos ha revelado en las Escrituras, y Él nos ha prometido que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Él ha prometido suplirnos las gracias que necesitamos para que nuestro peregrinaje sea firme y seguro. Él ha hecho un pacto con nosotros de no volverse atrás, de hacernos bien. Y último argumento. Recuerda que Cristo pagó por las misericordias que necesitas. Recuerda que Cristo pagó por las misericordias que necesitas. ¿Cuál es el argumento de Satanás? Tú eres muy pequeño, ¿cómo te atreves a pedir cosas tan grandes? Hermano, no es en tu propio nombre que estás acudiendo delante del trono de Dios, porque si fuera en tu propio nombre no conseguirías absolutamente nada. Pero es en el nombre de Cristo que estamos acudiendo al Padre, y Dios el Padre no le niega nada a su Hijo. En Juan capítulo 16, versículo 23, dice el Señor, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, por supuesto, basado en una promesa de Dios, como ya hemos visto, Él os lo dará. Cristo es el canal a través del cual fluyen todas las bendiciones de Dios. Todas las bondades de las cuales Dios nos hace partícipes, es porque Cristo las compró para nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por un grupo específico de personas, para los cuales Él compró todas las gracias necesarias para su salvación y para el desarrollo y el sostén de su vida cristiana. Cristo compró para ti fe, Cristo compró para ti arrepentimiento, Cristo compró para ti regeneración, Cristo compró para ti perdón, Cristo compró para ti comunión con Dios, lo compró con el precio de su sangre, y Dios aceptó el precio. Por tanto, cuando acudes al trono en su nombre, estás reclamando lo que Cristo compró para ti. Hay algunas personas que piensan que orar en el nombre de Cristo, es decir, al final en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor, o en el nombre de Cristo. No, es acudir al trono de la gracia con esa conciencia, Padre, estoy aquí pidiendo lo que Cristo compró para mí. No vengo en mi propia persona, vengo en el nombre de Cristo. Supongamos que Juan Pérez es administrador de una empresa. Él no es el jefe de la empresa, él es un administrador, y como tal, Juan Pérez puede firmar cheques a la cuenta de esta empresa en un banco. Juan Pérez acude a ese banco como administrador, y con un cheque de la empresa, y puede retirar cualquier cosa que hay en el banco a la cuenta de esa empresa. Pero si Juan Pérez va en su propio nombre, con un cheque personal, el dinero no se lo van a dar de la empresa, sino de lo que tenga en su propia cuenta. Cuando nosotros vamos al banco de la fe, es con cheques de Cristo. Nosotros vamos en el nombre de Cristo, para sacar de la cuenta de Cristo, porque no vamos en nuestro propio nombre, porque en nuestra cuenta no hay nada, en nuestra cuenta hay un déficit. Vamos en el nombre de Él, a sacar lo que Él compró y depositó para nosotros en el trono de la gracia. Cuando el creyente acude al trono de la gracia, no lo está haciendo por sí mismo ni en sus propios méritos. Él está acudiendo en el nombre de Cristo y basado en los méritos de Él. Así que la próxima vez que vayas a orar, y tus pensamientos te arrastren al terreno de la duda, diciéndote, ¿quién te has creído tú que eres? Es el momento de responder, yo, nadie. Yo sé que no soy nadie, y que no tengo a derecho a pedir nada por mí mismo delante del trono de Dios, pero yo estoy aquí, en el nombre de Cristo. Es en sus méritos que confío, no en los míos. Por eso dice Hebreos 4, 16, teniendo ese sumo sacerdote, acerquémonos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, y hallaremos gracia para el socorro oportuno. Bien, hermanos, he aquí los remedios que podemos usar como creyentes para defendernos de las estratagemas de Satanás. El domingo próximo vamos a entrar a estudiar la oración, o el texto que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Solo deseo recordarles para concluir que en el reino de Cristo hay una ley por la que se rigen todas las cosas. ¿Saben cuál es? Conforme a vuestra fe os será hecho. Quiere el Señor aumentar nuestra fe, y por consiguiente aumentar nuestra vida de oración, al escuchar estos argumentos que nos estimulan a traer continuamente nuestra causa delante del trono de la gracia, y que nos estimulan a echar nuestras ansiedades sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, cuán grande es Tu amor y cuán ilimitada Tu misericordia. Señor, gracias por nuestro bendito Salvador. Gracias por Su muerte en la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que Él hizo para redimirnos, y para que ahora tengamos libre acceso al trono de la gracia. Oh Señor y Dios nuestro, ayúdanos a través de estos argumentos, para que no nos dejemos seducir y nuestros pecados nos alejen de Ti. Ayúdanos, oh Dios, para que confiados en estas verdades, nos acerquemos al trono, para que podamos hallar allí la gracia para el socorro oportuno. Bendícenos en este momento, y tráenos una vez más esta tarde para seguir escuchando Tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.